Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona y Madrid siguen con su batalla sangrienta por Neymar. Lo último, los 45 millones netos que ofrece Florentino Pérez al crack brasileño por temporada. La realidad es que Neymar está muy cerca del Barcelona, aunque la prensa madrileña se impeña en informar de lo contrario. Pero atención a esta noticia. Según una fuente francesa muy importante, el Barça ya tiene la estocada final para Real Madrid. Y es nada más y nada menos que Kylian Mbappé. El club blaugrana ya tiene el sí del astro galo y de su padre. Y sus amigos personales Antoine Griezmann y Ousmane Dembélé le dan la bienvenida y le esperan con los brazos abiertos para formar el tridente más temible del mundo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.